Sí, es la primera vez que se hace en Paraná, por lo menos en el marco de la Semana Mundial del Inversor. Hemos tenido una convocatoria mayor a la esperada. Creo que la gente va entendiendo, va comprendiendo que cuidar sus ahorros, hacer que estos ahorros produzcan nuevos ingresos, cuidar su inversión y conocer las posibilidades que los mercados de capitales ofrecen, es importante. También hay que difundir que los mercados de capitales sirven para financiarse, que es la parte que menos conoce la gente. Que se pueden financiar en mejores condiciones y a tasas mucho bajas que en un banco, y en muchos casos hasta poniendo la condición, el propio necesitado del financiamiento. Este día de hoy, con más de 360 personas en el salón, de todas las edades, demuestra que es una novedad grata para la zona, que es una novedad que va a ser muy importante. Y esperamos que después de esto, de esta difusión de hoy, la gente empiece a entender que los mercados de capitales necesitan crecer, deben crecer y que es para beneficio de toda la comunidad. Y lo que nosotros venimos remarcando constantemente desde hace ya dos o tres años, es el desconocimiento en el mercado de capitales. Mercado de capitales en el cual intervienen dos actores fundamentales. Aquellos que quieren invertir sus ahorros, y aquellos que demandan esos ahorros para financiarse en proyectos productivos. Apalancarse, como se dice en la jerga habitualmente. Hay mucho desconocimiento del tema y también ha habido un poco de lobby de parte de los bancos para que no exista esta difusión de los mercados de capitales en el resto del país. Tenemos un mercado, en la Argentina tenemos un mercado de capitales muy chico con relación a muchos de nuestros países vecinos, como Chile o Brasil. Y la verdad es que lejos está de ser una timba, como dicen incluso algunos de los políticos en este momento. Cuando hay alguien que invierte en los mercados de capitales, está financiando la necesidad de otra persona o de otra empresa que necesita ese financiamiento. El mercado de capitales es inversión y financiamiento. Yo creo que las posibilidades que ofrece la tecnología acercan la información a cualquier persona a través de su teléfono, de su computadora, y eso facilita mucho las cosas. Esta difusión que nosotros estamos haciendo, que es casi una docencia, ha tenido realmente este último tiempo un éxito mayor al esperado. Nosotros abrimos un promedio de 4 a 5 cuentas diarias. De gente de todos los niveles, incluso de gente de otras provincias. Estamos organizando obligaciones negociables, estructurando obligaciones negociables para empresas de La Pampa, de Córdoba, de Corrientes y de Concordia. O sea que estando en Paraná, nosotros podemos trabajar con el resto del país gracias a la tecnología y somos en este momento el único agente de bolsa de la ciudad de Paraná. O sea, hay otras empresas, pero que son de otro origen, digamos. Y de acá hacia el norte somos prácticamente los únicos. Así que el campo para trabajar es enorme y para difundir y expandirse es enorme. Y la cantidad de empresas que están necesitando este tipo de financiamiento, este tipo de instrumentos, es el 100% prácticamente lo que está hoy en la economía. Yo diría que sí. Incluso a veces asombra el desconocimiento de algunas empresas antiguas, grandes, que no saben las posibilidades que tienen o que pueden obtener del mercado de capitales. Tanto para invertir como para coberturas. Venimos de ver una charla donde habla justamente de las coberturas en los tipos de cambio que se pueden dar tanto para la venta de cereales como para las exportaciones o como para la venta de novillos y la gente lo desconoce. Lo desconoce y no lo utiliza. Y es una herramienta que asegura rentabilidad, que asegura ganancia. Incluso al momento de emprender una inversión, como puede ser una siembra, ya el productor puede estar asegurándose un precio para su cosecha o por lo menos por una parte de su cosecha asegurándose rentabilidad. Eso es muy importante. Y el sector agropecuario tiene hace muchísimo tiempo la posibilidad de trabajar con futuros y opciones para hacer un poco más previsible la actividad. Es mucho más previsible el negocio desde que empieza a sembrar hasta que termina de cosechar. Sin embargo, es muy poco lo que se sigue utilizando. Las opciones son muy variadas, pero lamentablemente uno de los problemas que tenemos en el mercado de cereales, fundamentalmente lo que se refiere a futuro de cereales, es la falta de liquidez, porque el productor es muy reacio a utilizar estas herramientas. Entonces, a veces cuando yo quiero cerrar una operación no tengo otra punta, no tengo quien me cierre la otra punta por falta de liquidez en el mercado. Pero aún así, la posibilidad de asegurarse precio y de asegurarse rentabilidad existe. En la medida que los productores lo entiendan y empiecen a participar de estos mercados, se van a volver mucho más útiles todavía. Yo veo un futuro muy bueno, sobre todo para el sector agropecuario, con un tipo de cambio alto, con muchas posibilidades de exportar. Nuestras economías regionales se van a ver muy beneficiadas por este tipo de cambio, si bien se va a sentir muy fuerte la recesión, fundamentalmente en los centros urbanos. Así que vemos las cosas con bastante optimismo. Estuvo presente el MATBA, el mercado a término de Buenos Aires, y estuvimos hablando con una de las personas que vino en representación del MATBA sobre principalmente esto que nos pasa a los argentinos. No tenemos educación financiera. A nadie nos educaron las escuelas, las universidades. No han educado para entender cómo funciona el sistema financiero. Es, como decís vos, un tema viejo, pero nuevo también. Nosotros siempre decimos que uno de los problemas que tiene la utilización de los derivados financieros es la falta de educación financiera que existe en Argentina y, por supuesto, la falta de educación en lo que es la utilización de los derivados financieros. Los productores agropecuarios siempre tienen que pensar en hacer su negocio viable. Y de la única forma que puede hacer su negocio viable es producir, fijando ya costos, y después fijar precios de venta a futuro como para que su negocio le cierre en toda su composición. Entonces, la utilización de los derivados financieros es muy importante en lo que es la producción agropecuaria y ahora estamos haciendo un lanzamiento de, hace un año en realidad, de los derivados financieros para el sector ganadero, con los futuros de novillo y ternero. Entonces, lo que estamos intentando ahora es al sector ganadero educarlo y mostrarle las bondades de la utilización de este tipo de instrumentos para la toma de decisiones, ¿no es cierto? Yo siempre cuando hablo de los derivados financieros y la utilización hago las comparaciones de los seguros patrimoniales que solemos tomar todos para minimizar los riesgos de pérdida de valor, ¿no es cierto? O sea, andar sin seguro con un auto por la calle manejando, sí, es haberme ahorrado una prima anual, pero ante el evento del robo del accidente, yo estaría en un problema. La productora agropecuaria tiene que pensar que para su negocio es un costo más que tiene que asumir y es el costo financiero de poder estar cubierto de las variaciones de precios que es el riesgo que tiene en su negocio, ¿no es cierto? Entonces, la utilización de estos instrumentos, de los derivados financieros, tiene que estar metido en la cabeza de toda la cadena de que es un instrumento, que se necesita y que, bueno, que hace que su negocio sea viable, ¿no? Yo y el sector agropecuario son muy poca el porcentaje de la cantidad de hectáreas que se hacen año tras año, estamos hablando que podemos estar superando las 125 millones de toneladas en esta próxima campaña, sin embargo, entre el 20 y el 25% es lo único que se trabaja con futuros y opciones, es lo único que se trabaja dándole previsibilidad al productor sabiendo cuál va a ser su negocio. Muchas veces puede ganar más y muchas veces puede ganar menos, pero lo que le dan las opciones es previsibilidad en los números. Si se cierra un número, se puede tener una rentabilidad acorde a lo que necesita cada productor. Para esto debe saber qué es lo que quiere. El comportamiento que vemos siempre es parejo, o sea, el productor que no toma cobertura es lo que hace sentarse encima de la mercadería, ¿no es cierto? Bueno, sentarse encima de la mercadería, o sea, copiarla, guardar la mercadería, es una forma de preservar su valor, pero no está preservando el valor precio de la mercadería. Acopiarla y no tomar cobertura hace que, a ver, los cereales y los aginosos tienen la particularidad que son productos de oferta estacional y demanda constante. Entonces, eso hace que sean sumados a los factores endógenos, exógenos del modelo que puede ser climático. Entonces, el riesgo y la volatilidad de precios que tienen estos productos es altísima. Como consecuencia, las pérdidas pueden ser ilimitadas también, ¿no es cierto? Entonces, la utilización es súper importante para toda la cadena. Las estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que fueron la semana pasada, que con el lanzamiento de la cosecha de gruesas, se hablan de un total aproximado de 126 millones de toneladas para la próxima campaña, ¿no es cierto? Es un número interesante. El problema es qué porcentaje de esos 126 millones de toneladas de producción teórica pasan por los mercados de futuro como cobertura. Es muy bajo. Siempre estamos en el 25, 30% de la cosecha. Cuando países que están muy desarrollados, pasan 10 veces la cosecha por los mercados de futuro, ¿no? Entonces, ahí, bueno, ahí da la pauta que no solamente la utilización de los instrumentos por parte de la cadena como instrumento de cobertura, sino que también es una alternativa de inversión. Aquel inversor institucionalizado o no puede tomar posiciones al alza o a la baja con este tipo de instrumentos y obteniendo las rentabilidades y las ganancias que dan los movimientos de precios de estos instrumentos. Yo siempre cuando digo que cuando uno hace una inversión, en realidad no está comprando el activo en sí, sino que está comprando volatilidades. Entonces, comprar un instrumento sin volatilidad no me garantiza nunca ganancia. Estos instrumentos son, o sea, estos derivados son volátiles. Como consecuencia de esa volatilidad puede obtener ganancias ilimitadas, pero siempre hay que ser responsable porque las pérdidas también pueden ser ilimitadas por la utilización de los instrumentos derivados, ¿no es cierto? Por más, ahora es Revista, y ya están los kioscos de toda la provincia.